Top 6 Ángel Aguilar roba piropos a lucir falda tipo colegiala Sus millones de fans suspiran por ella Hola, les comento que la joven cantante de música regional mexicana Ángel Aguilar Sorprendió a sus fans con una fotografía en la que posó con mucho estilo y coquetería Para esta foto, Ángel Aguilar se dejó ver con un atrevido look de colegiala Usando una falda de color dorado, la cual acompañó con un top blanco y una blusa de tela transparente encima A su corta edad, la princesa del género regional mexicano Ha sabido conquistar el mundo de la música y de las redes sociales con su belleza y talento Con esta fotografía y su soñador estilo de colegiala, Ángel Aguilar se robó los suspiros de sus fans Y recibió numerosos piropos mediante plataformas como Instagram, donde es muy popular Recordemos que recientemente superó la cantidad de 5 millones de fans ¡Wow! ¡Qué hermosa! ¡Bella como siempre! Son algunos de los comentarios y piropos que le escribieron a Ángel Aguilar La joven cantante se ha convertido en una diva de la moda que constantemente da muestras de su estilo Y que además ensalza la cultura mexicana Para sus espectáculos musicales, Ángela tiene una especial predilección por vestidos de gala de corte princesa Decorados con detalles del folclor mexicano, tales como bordados alusivos a muñequitas artesanales típicas Los vestidos de princesa destacan la belleza de Ángel Aguilar, a quien le encanta vestirse así Y recientemente reveló que la razón de esto se encuentra en un enamoramiento que tuvo cuando era pequeña Ya que un niño que era hijo de uno de los amigos de su papá, Pepe Aguilar, la atraía mucho La propia cantante lo comentó así A mí me encantaba ese niño, así que yo me vestía de princesa cada vez que él venía a la casa Porque yo decía, yo tengo que verme como una princesa, contó la cantante También explicó, así que yo llevo esa metáfora para toda mi vida Cuando me quiero parar en un escenario y me quiero sentir bien, me quiero vestir de princesa Los vestidos que uso me traen otro sentimiento completamente diferente, aseguró Ángel Aguilar El gusto de la cantante por verse elegante y radiante no se limita a las noches de gala y a los conciertos Mediante su cuenta de Instagram, Ángel Aguilar muestra lo bien que luce con prendas de mezclilla Y blusas para una salida casual o para estar en su hogar Pues para la talentosa joven, la comodidad y la moda deben ir de la mano En una de sus publicaciones, la intérprete de temas como Bésame Mucho Compartió una de sus frases favoritas El lujo debe ser cómodo, de lo contrario no es lujo Frase de Coco Chanel Y bien, ¿qué opinas de este look de Ángel Aguilar? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima